Bueno, y fueron deportados hacia Puerto Rico hace algunas horas dos capos de narcotráfico apresados en un lujoso apartamento de Santo Domingo. Se informó que tanto el Ministerio Público como la Dirección General de Migración entregaron los imputados a las autoridades de Puerto Rico y fueron trasladados a la isla desde la base aérea de San Isidro. Vladimir Natera Abreu y Joseph Tomás o Omar Rivera Bardejo fueron capturados en la Torre Gil Roma 20 en el Evaristo Morales aquí en el Distrito Nacional.